Hola amigos, quiero darles la bienvenida a mi primer vlog Esto es demasiado raro para mí, sinceramente no sabía cómo empezar Y quería mostrarles toda mi experiencia viajando de Bogotá a Madrid Pero sinceramente se me olvidó grabar todo Lo bueno es que tengo unos pedacitos de video que me gustaría mostrarles Pero esta oficialmente es la bienvenida a este canal Que espero les sirva un montón a los que quieran emigrar pues acá, a España Ayer sinceramente no hice nada, fue como mi primer día Y fui a comprar una sim de Vodafone en un sitio que se llama El Corte Inglés Y eso fue todo lo que hice Entonces tal vez hoy sea como mi primer día turisteando, conociendo la ciudad Para empacar mi maleta, puse toda mi ropa en la cama Y así me iba a hacer una idea de todo lo que quería llevar Luego nos dirigimos al aeropuerto El día estaba súper gris para darle un poco más de nostalgia a la ocasión Y había muchísimo tráfico Esta fue mi parte favorita del día Porque fuimos a comer a un restaurante que me encanta Es súper famoso en Colombia y se llama Crepes and Waffles Cuando terminamos de comer, tuve que correr para abordar el vuelo Porque iba muy sobre el tiempo El vuelo la verdad estuvo muy largo, muy pesado No pude dormir y me lo pasé viendo series Afortunadamente las dos personas que iban a mi lado eran súper amables Más o menos a las 5 horas tuve que pararme para descansar un poco Acá les grabé cómo se ve el baño por dentro Tiene un espejo El lavamanos Y un retrete Es súper básico Nada del otro mundo Hola gente Hoy ya es un nuevo día Bueno ya son casi las 8 y 47 Pero no he hecho mucho, no he hecho gran cosa Ayer terminé de turistear, estaba súper cansada y me quedé dormida Entonces nada, hoy salí a tratar Y pues nada, quería compartirles eso Un pedacito tal vez de cada día de lo que estoy haciendo Espero esto les sirva un montón Porque esa es la idea Contar mi experiencia He visto un montón de videos que me han ayudado a hacerme una idea De lo que es emigrar, de lo que es estar solo Un poco de la experiencia de cada uno Y creo que me llenaba un poco de esperanza Entonces espero yo también hacer lo mismo con este tipo de vlogs, de videos Y pues nada, empieza esto Un nuevo comienzo, una nueva etapa de mi vida Y me siento muy contenta de que Tuvo la persona que esté viendo esto Sé que Sepa lo que es emigrar Tal vez más adelante estaré contando un poco de Cómo es hacer mercado Cómo es tomar el tren Que para mí es un poco nuevo Entonces no he grabado mucho al respecto Porque ayer era la primera vez que entraba a una estación No sabía cómo se compraba la tarjeta Afortunadamente había una señora En como los tipo cajeros O los puntos donde uno recarga la tarjeta Entonces sí, ha sido de gran ayuda No me he sentido tan perdida en ese aspecto Pero próximamente voy a estar grabando más Lo prometo por ahora Esta es la vista que tengo En Madrid reservamos un tour en unos buses Que son de dos pisos Y fue una idea buenísima Porque conocimos muchos lugares en una sola tarde Estos tours cuestan aproximadamente 14 euros por persona Y pueden subirse y bajarse las veces que quieren En unos paraderos específicos que ellos tienen Siempre ustedes van a tener un mapa Y ellos les van a decir por unas bocinas Cuando pueden bajarse Y los paraderos también están marcados Con la marca de sus buses específicos Me gustaría que me dejaras un comentario Si te gustaría subirte en un tour de estos O si ya te has subido en alguno Y qué te pareció Me he dado cuenta que aquí en verano Muchas cosas entran en restauración Entonces Me imagino que aprovecharán todo este tiempo Para hacer todos los arreglos Ahorita me pasó en la puerta de Alcalá Mucho como hay plata Algo sucedió con el audio anterior Y se dañó un poco Pero bueno Como les comentaba El Santiago Bernabéu también estaba en remodelación Lo vimos por fuera Pero bueno, no importa Otro día volveré Después de disfrutar unos días de Madrid Ya teníamos que viajar en nuestro destino final El cual es Barcelona Y más adelante les contaré Qué estoy haciendo acá Entonces siempre llegará el tren Cinco minutos antes Los trenes de Wigo nos parecieron excelentes Eran súper cómodos Súper grandes Teníamos una mesita Y el paisaje ni se diga Espectacular También nos dio un poco de hambre Entonces ellos tienen un bar adentro Ustedes pueden comprar los snacks Obviamente un poco más caros Pero la verdad valió la pena Y eso fue todo por nuestro viaje en Madrid Si llegaste al final del video Muchísimas gracias por verlo No olvides suscribirte para más contenido Y también te agradecería muchísimo Si le das me gusta Chau Chau Chau